¡Baila! ¡Papos, que recibe! ¡Grabajo el Señor! ¡Grabajamos a la baza, amas de señores! ¡Grabajo! ¡Grabajo está vivo! ¡Grabajo está vivo! ¡Gracias! 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 Se alegrará, cantará tu rey el Señor, el Señor se ha levantado a tu palco hoy. Más los días se alegrará, cantará tu rey el Señor, el Señor se ha levantado a tu palco hoy. Más los días se alegrará, cantará tu rey el Señor, el Señor se ha levantado a tu palco hoy. Más los días se alegrará, cantará tu rey el Señor, el Señor se alegrará. Más los días 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 se alegrará. Solo en este lugar Te adoraré, es tu sentimiento Esta es la hora, te adoraré Te adoraré, es tu sentimiento Para adorar, es tu sentimiento Como en este lugar Te adoraré, es tu sentimiento Esta es la hora, te adoraré Te adoraré, es tu sentimiento Esta es la hora, te adoraré Te adoraré, es tu sentimiento Esta es la hora, te adoraré Te adoraré, es tu sentimiento Te adoraré, es tu sentimiento Te adoraré, es tu sentimiento Esta es la hora, te adoraré Te adoraré, es tu sentimiento Esta es la hora, te adoraré Te adoraré, es tu sentimiento 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 Esta es la hora, te adoraré, es tu sentimiento Te adoraré, es tu sentimiento ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal!